¿Cuáles eran tus superpoderes? Leo Comics ¿Acaso no los viste venir? Madre mía, madre mía, madre mía Bueno, muy buenas a todos, amigos amantes como el cine, yo soy Gruden y aquí mi canal Fit Comics y Cine, casualmente te hablo relacionado con el comer cine los videojuegos los meto en mi canal Fit Salseo, tenéis enlace en la descripción, junto al enlace a Distant Gaming, una tienda online para comprar vuestros códigos de videojuegos y tarjetas prepagos, también vale para la TAM, importante para Playstation, Xbox Nintendo, Switch, PC y la DQ es super barato y si compres a través de allí, ayudáis al canal ¿vale? y también en el enlace del grupo de Telegram pues que os quiero hablar un poquito de Thunderballs que es la película que se estrena el 26 de julio de 2024 si, ya sé que queda un poquito pero antes de que nos demos cuenta ya ha llegado la fecha porque hay un detalle que igual no, no lo hemos hecho hincapié pero es que Kevin Feige dijo en una entrevista que esa película culmina la fase 5 es la última película de la fase 5 así que si la anterior es Capitán América New World Order ahí van a pasar cosas chungas ¿qué pasará en esa película para que el gobierno de los Estados Unidos tenga que públicamente lanzar los Thunderballs que básicamente es su versión de los Vengadores ¿y quiénes estarán ahí? porque claro podemos hacer una una pequeña cuenta de quiénes podrían estar ¿no? pero aún saldrán más personajes pero ya pudimos pensar unos cuantos ¿no? Zemo tiene que estar Zemo creó los Thunderballs de los cómics y está en el UCM Zemo Usagen John Walker el Capitán América de reemplazo ¿vale? también va a estar ya lo cogió The Fontaine también convenció a a Jelena Velova ¿vale? la nueva Black Widow ya van 3 dicen los rumores que va a estar también Taskmaster Antonia podría estar Blonsky Abominación pero hay una cosa muy curiosa que se está hablando mucho de Luke Cage se está hablando mucho de Luke Cage y los Thunderballs más allá de ser un grupo de villanos la cual sería un grupo de personajes héroes que readaptar ¿no? y como poco antes viene Boring Game que por cierto Daredevil Boring Game escucha mis palabras va a ser la serie bueno mi personaje favorito de Marvel va a ser la serie que va a introducir a los defensores en el UCM y a muchos más personajes no por nada va a tener 18 episodios los rumores apuntan que Luke Cage va a estar en los Thunderballs así que wow ¿no? y quién más podría estar por ahí dice la gente que Ghost porque Ghost sigue viva y fue un agente y los Thunderball van a ser un poquito como de operaciones encubiertas no sé qué es lo que pensáis mira aquí tengo un fanart que ya hay más de uno que lo está haciendo obviamente aquí no está el Luke Cage pero para que os hagáis una idea de cómo pinta el equipo ahí solo faltaría el Luke Cage pero podría venir más ¿no? ¿podría ir también Proton? ¿o no la veis allí? ¿a Proton dónde la vi más? ¿en los Vengadores o en los Thunderballs? ya os digo los Thunderballs en los Kobe son un grupo de villanos que lo usa el gobierno pero yo creo que los Thunderballs en el UCM va a ser mitad y mitad gente que busca reformarse o ser útiles y ahí entraría el Baron Zemo aunque el Baron Zemo obviamente tiene su propia agenda ¿no? a mí Zemo me encanta lo sabéis muy bien por eso me gusta tanto también Falcon and the Winter Soldier porque Zemo ahí brilla con luz propia pero yo creo que a este equipo le falta alguien que le hace rayos tío y en ese caso tendríamos a Proton también vuela pero claro eso pensando en que no vengan más personajes ¿verdad? ay Dios mío lo siento gente ¿sabes que tengo un poquito de gripe? wow no, no es que me produzca alergia a Antonia ¿vale? oye que cosa más rara fue lo de Antonia tío pero bueno el personaje tiene oye Taskmaster en un grupo tiene muchas posibilidades pero yo creo que iría a Proton y algún villano más que se nos escapa algún villano más que veamos en estos meses oye os imagináis que metan a Wong ahí oye Julio Wong no es un villano no he dicho que yo me lo imagino un grupo de gente que quiere reformarse en plan buena onda y como Wong lo están metiendo en todos lados tío lo habéis visto ¿no? que Wong también sale en She-Hall y Wong es amigo entrenador de la abominación quizá Wong lo están entrenando para el programa Thunderballs y ahí que salga él como cosa mágica ¿no? o sea porque si no aquí la mayoría de los tipos van a pegar puros madrazos tío es interesante ver hacia dónde va esto y la verdad que los Thunderballs yo estoy evolucionado ¿por qué? porque ver a Zemu y a John Walker juntos va a ser un espectáculo de verdad a mí estos dos personajes me gustaron mucho y yo defendí a John Walker desde el minuto uno de Falcon and the Winter Soldier me encantó cómo lo presentaron porque el tipo sí se le fue la olla por el suelo del super soldado sí se le fue pero el tipo no es malvado el tipo de verdad que cree en lo que hace y él quiere ser un héroe él de verdad quiere emular al Capitán América Steve Rogers que sí que mató a un terrorista sí bueno pero el tipo de verdad que quiere marcar la diferencia por eso digo que este grupo va a ser de buenas intenciones aunque le va a salir mal un par de cosas y como es el último grupo de la última película de la fase 5 tendrán un enfrentamiento contra los Vengadores en plan de que chicos hay que cazarlos porque técnicamente en la fase 5 Vengadores Vengadoras no hay ya los veremos en la fase 6 no sé es muy curioso todo esto pero dejadme en los comentarios que os parece cuáles creéis que es la alienación de los Thunderbolts cuáles son sus integrantes os sobra alguien de aquí creéis alguien más pero sobre todo muchísimas gracias por el apoyo seguiremos dándole caña mañana directo ¿vale? y de verdad yo estoy súper ilusionado por esta película ¿y tú? ¿qué piensas? bueno ah qué aburrido ¿qué aburrido? 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 Gracias por ver el video.